David del Tino Efectivamente, David del Tino, él es muy feliz y por eso hoy nos viene a decir acá en el Estudio Gigante de TV de la mañana Su tema, que haré feliz, adelante Fuerte el aplauso para David Muchas piensen que yo te cañaré al amanecer esta afección y a la recordar todo mi amor Hoy estoy aquí, en este lugar, y yo estoy pensando cuánto te quiero amar También más que tú, que nadie existí, siento tu presencia, aunque lejos están, están, están Juntos compartidos, y juntos vení, estoy sintiendo lo que nunca sentí Y estoy tan feliz, y es gracias a ti, porque el amor es grande, y juro que te haré feliz ¿Qué va a pasar si la envidia de otros quieren destruir lo que ha nacido en mí? Y ya, mucho que otros dicen, por la misma envidia, que a mi lado no serás feliz Con tu emoción mía, me voy a ir, porque no saben qué siento por ti Lo grande deseo porque llevo dentro de mí Y crece en mí, aunque mucho piense Y por la misma envidia, mía, que a mi lado no serás feliz Y mi amor siempre recuerda que Porque mi amor es grande, mía, mía Y juro que voy a hacerte feliz Fuerte el aplauso, que le pareció a mi querido Roy Excelente, señor TV, con este tema que nos puso a bailar de hidrosalza